Esteban Paz, principal directivo de Liga Deportiva Universitaria de Quito, conversó con Radio La Red de Quito acerca de la reunión que tuvo ayer con los representantes de los clubes nacionales, autoridades de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, y la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA. Por derechos de televisión Los abogados de FIFA dijeron en un momento dado, cuando revisaban el caso, en buena hora Ecuador no está próximo a jugar el Mundial, porque seguramente la sanción, por injerencia política en el fútbol, habría sido más inmediata, por eso se puede esperar un tiempo de parte de FIFA. La preocupación es enorme de parte de la FIFA. Nos dijeron que la conclusión de esto es que Ecuador se podría quedar sin competencia internacional, tanto a nivel de selecciones como de clubes, ahí pedimos, a FIFA, que estén monitoreando todo en estos días, porque creemos que esto se va a resolver antes de que FIFA deba actuar con una sanción, puntualizó.